Música Hola bobetones, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a recomendar 3 libros Vamos a hacerlo de 3 en 3 porque primero pensé 5 pero creo que quedaba demasiado denso ¿Qué decir señores de un libro que es referencia para la gente que nos entusiasma la lucha acorazada? La lucha con carros de combate Hay más, sí, sin duda Y os los voy a traer Pero este creo que es uno de estos de lectura obligada para todos Hasta para la gente que le gusta todo el tema de maquetas o maquetismo Como queráis decir, es de lectura obligada Es una referencia Es un libro que ha sido editado por la editorial Platea Y que os puedo asegurar que, bueno, a mí me duró una semana solamente Pero os va a volar No vais a querer parar de leer desde el principio hasta el final Son sus vivencias en el frente del este A partir del año 42 O sea que os promete muchas, muchas emociones Y muy buenos momentos de lectura El libro que viene a continuación es uno de esos libros que te sorprenden Un libro que compré en una librería aquí en Barcelona Y que las ediciones Siegels la han traducido en castellano o en español en este caso Porque los traductores son argentinos Y os puedo asegurar que es uno de los mejores y más interesantes libros que he leído en mi vida Esta vez de temática de aviación Sobre uno de esos ases bastante conocidos también Supongo que al que le gusta toda la temática está desconocido El as Saburo Sakai Que pudo sobrevivir a la guerra A pesar de sus terribles heridas en uno de los últimos combates Y bueno, es un libro que os narra de principio a fin toda la guerra Todo lo que pasó a este hombre Y estoy seguro, seguro que a muchísimos os va a gustar Os va a sorprender tanto como lo hizo a mí Y el último de los libros que hoy os quiero comentar Para finalizar esta primera edición Y saber qué tal, qué os da los parece Si os gusta o no Como os pregunté en el anterior vídeo Y bueno, parece que en general la gente tiene ganas de conocer nuevas cosas Con comentaros que, bueno ¿Quién no conoce a este hombre? El soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial seguramente O al menos el alemán, eso seguro No se lo quitará nadie Una verdadera bestia del aire Un tipo que tuvo muchísima suerte De poder sobrevivir a una guerra Pues que lo dejó sin una pierna Pero bueno, al menos pudo contarlo No como alguno de sus compañeros o artilleros Y nada, una lectura obligada Un libro antiguo Unas memorias que me he leído como cinco veces Y que nunca paran de sorprenderme cada vez que lo leo Como siempre, espero que os haya gustado Y comentarios Comentarios porque la segunda fase de libros va a ser brutal Brutal Libros, referencia, 100% en mi biblioteca ¡Hasta ahora, nenes! ¡Chao, chao!